¡Aleluya! 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 ¡Gloria a Dios! ¡Pueden sentarse mis hermanos! ¡Gloria sea el nombre de Jesús! ¡Damos una alabanza al Señor! ¡Gloria a Dios! ¡Una alabanza más fuerte! ¡Decimos! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Mis hermanos, quiero en este momento que oremos a favor de la obra de Dios Oremos también por los eventos que se aproximan Sabemos que el director de misión extranjera, el obispo Pastor Alberto Nascut Está por Europa, está aquí en Italia Y está en la Convención de Italia Y también, por la gracia de Dios, nos estará acompañando en una semana de visita Y de enseñanza bíblica aquí en Suiza Así que oremos por Él, oremos para que Dios sea usándolo de una manera especial Sea en la Convención Como también en la confraternidad misionera Amén ¿Cuánto nos gozamos por nuestra confraternidad misionera? Amén Nuestra confraternidad misionera que se realizará en el mes de Abril Así que de una vez vamos anunciando para que usted vaya separando esos días Amén Sí Para el mes de Abril tendremos nuestro magno evento Exactamente para la fecha de Amén Confraternidad Confraternidad misionera Amén Oremos por el campamento infantil Amén Se aproximará para la fecha de 19, 20 y 21 de Mayo Así que estemos orando también por nuestra El campamento infantil que Dios está usando De una manera especial a cada uno de los maestros Mis hermanos también recordándoles Aleluya que no nos dejemos de No dejemos de orar Amén Por la necesidad de la obra misionera Por la obra en Ginebra Nuestro hermano Pastor John Freddy Arena Por un local para Ginebra Por la obra allá en Los Sá Nuestro misionero Samuel Valiente y su familia Por los hermanos amén Que se encuentran también predicando Y el siervo de Dios allá en Lyon, Francia No dejemos de orar por nuestro hermano Richard Amén Que Dios usándolo de una manera especial Dios lo ha llevado con propósitos A esa ciudad Amén Y oremos también por su origen Que Dios siga levantando Pueblo para su nombre Amén Pueblo que la adore en espíritu y en verdad Por eso le pidamos orar en el nombre de Jesús Invito en el nombre de Jesús A mi hermana Emilia A mi hermana Marlene Que son de intercesión Levanten su voz y empiecen la oración Sobramos Dios Señor amado Gracias te damos Señor Por todo lo que tú haces Por todo lo que tú haces Por todo lo que tú harás Gracias te damos en el nombre admirable de Jesucristo Porque podemos acercarnos Señor Para rogar a favor de tu obra Hoy Señor clamamos Clamamos Señor a favor de tu obra misionera En esta nación Sea el Señor Jesús Usando a cada sierva A cada predicador A cada pastor Que predica tu nombre Que predica la verdad de tu palabra Señor amado Y que tu palabra se extienda de una manera especial Señor Jesús En toda esta nación Y alcanza Francia Alcanza Yalión Señor Almas para tu gloria Te rogamos en el nombre glorioso de Jesús Por los eventos que se aproximan Por la convención nacional internacional en Italia Por la confraternidad misionera Por el campamento infantil Señor Te rogamos en el nombre glorioso de Jesucristo Cumple tu propósito Cumple tu propósito en cada vida En el nombre de Jesús Gracias te damos Amén Amén Damos una alabanza al Señor Gloria a Dios mis hermanos Pueden ponerse cómodos Vamos a seguirle cantando al Rey de Gloria Y así luego nos preparamos Para escuchar su palabra Vamos a seguirle cantando un coro Amén Para la gloria de nuestro Señor Jesucristo Amén Invito en este momento Amén Que nos pongamos de pie Amén Y podamos cantar al Señor Jesucristo Ese coro amén Que nos vale Avivame Amén Avivame Avivame Amén Amén ¡Suscríbete al canal! 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 Señor, gloria a Dios vamos a orar para que Dios nos hable conforme a su palabra oremos al Señor Señor Jesús, oh Dios eterno gracias te damos Señor amado en este momento porque tú nos permites Señor sentarnos a la mesa tomar el pan de vida Señor te damos, háblanos háblanos en esta hora háblanos Señor conforme a tu palabra la enseñanza de este día conforme a la necesidad de nuestros corazones en el nombre de Jesús te pedimos usa mis labios usa la iglesia Señor y tu palabra sea predicada con autoridad en el nombre de Jesús amén, amén primero de reyes capítulo 22 vamos a leer su palabra quiero saludar en el nombre de Jesús a cada uno de ustedes hermano Braya, hermano Manuela que bendición verles amén, bienvenidos en el nombre de Jesús aleluya primero de reyes capítulo 19 vamos a leer su palabra 22 perdón y versículo 19 capítulo 22 versículo 19 vamos a leer la palabra de Dios entonces el dijo oye pues palabra de Jehová y yo vi a Jehová sentado en su trono y todo el ejército y todo el ejército de los cielos estaba junto a él y a su derecha perdón a su derecha y a su izquierda amén estamos estamos en el versículo 19 amén volvamos a leer todo juntos capítulo 22 versículo 19 1, 2, 3 entonces el dijo oye pues palabras de Jehová yo vi a Jehová sentado en su trono y todo el ejército de los cielos estaba junto a él a su derecha y a su izquierda pueden sentarse en el nombre de Jesús hoy vamos a seguir con la ayuda de Dios mirando acerca de lo que es la angelología cosa que está en la enseñanza de lo que es la angelología amén nosotros sabemos y entendemos que por medio de la palabra los ángeles reciben el título de ministros según salmo 103 ya lo habíamos leído 104 como huestes también nos hablan en el libro de Génesis y en el libro de Josué y en primera de Samuel reciben también el nombre de carros conforme nos dice en segunda de Reyes capítulo 6 versículo 16 al 17 reciben el nombre de vigilantes según Deuteronomio capítulo 4 versículo 13 al 17 reciben el título también de hijos de los poderosos aquí también se le dice a los ángeles salmos 29 versículo 1 hijos de los poderosos hijos de Dios en Génesis 6 2 Job 1 6 se les llama también santos salmos 89 7 y se les llama estrellas Job 38 7 y otros versículos más amén se les llama también estrellas pero cuál es la obra y su ministerio de los ángeles siga por favor hablar acerca de la obra y el ministerio de los ángeles nos vamos a subdividir en dos áreas la primera es en los cielos y la segunda es en la tierra amén la obra o la actividad dentro de los cielos cuál es su obra y ministerio la obra del Señor en los cielos es adorar a Dios miremos por favor ahí mismo dice en 1 Reyes 22 donde leíamos el 19 dice Job iba sentado en su trono y todo el ejército de los cielos estaba junto a él amén todo el ejército de los cielos estaba junto a él por favor alguien encuentre Salmos 29 1 y 2 y lo lea fuerte Salmos 29 1 y 2 y lo lea fuerte tributar y dar la gloria de vida a su nombre o hijos de los poderos gracias entonces la palabra nos muestra que la obra de los ángeles en el cielo o su actividad en el cielo es adorarle a Dios que más cuál es la obra de los ángeles en el cielo observan al pueblo de Dios miremos por favor alguien busque Lucas capítulo 12 versículo 8 y 9 y lo lea Lucas capítulo 12 versículo 8 y 9 ahí están las cintas bíblicas pueden ver ahí otro busque primera de Corintios 4 9 capítulo 12 versículo 8 y 9 os dijo que todo aquel que me confesara delante los hombres también el hijo del hombre le confesará delante los ángeles de Dios amén el que me negare delante los hombres será negado delante los ángeles de Dios amén gloria a Dios quien encontró primera de Corintios 4 9 los apóstoles como los apóstoles como hacen los ángeles ya lo son entonces los ángeles son observadores amén del pueblo de Dios amén por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles dice primera de Corintios 11 versículo 10 amén debe tener señal de autoridad sobre su cabeza el evangelio enviado del cielo cosas las cuales anhelan mirar dice la palabra quienes los ángeles amén que más cual es más es su obra dentro de su obra en los cielos que más hacen ellos investigan el plan profético de Dios se regocijan en las obras de Dios su obra de redención cumplen la voluntad de Dios y atestiguan también la ira de Dios vamos a leer por favor alguien por favor me busque y el que encuentre lo lea también en el libro de la miel capítulo 12 versículos 5 y 6 otro tenga preparado Job 38 7 y otro tenga preparado Salmo 103 versículo 29 amén amén lealo por favor y yo Daniel miré y he aquí otros dos que estaban en pie el uno a este lado del río y el otro al otro lado del río y dijo uno al varón vestido de vino que estaba sobre las aguas del río cuando será el fin de estas maravillas correcto ellos son investigadores o investigan el plan profético de Dios se regocijan en sus obras que dice Job 38 7 cuando alababan todas las estrellas del agua y se regocijaban todos los hijos de Dios ellos se regocijan por las obras que Dios hace se contentan amén hay gozo en su corazón por lo que Dios ha hecho y hace por su obra redentora también dice en primera Timoteo 3 16 que dice no se lo sabe de memoria que dice indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad Dios fue manifestado en carne justificado en el espíritu visto de los ángeles amén amén visto en el predicado por los gentiles por el mundo y recibido arriba en gloria amén entonces vemos que los ángeles se regocijan por esa obra redentora de Cristo se regocijan por las obras maravillosas de Dios por lo que Dios ha hecho por lo que Él hace por lo que Él hará amén atestiguan y cumplen perdón la voluntad de Dios quien encontró Salmos 103 versículo 29 amén Salmos 103 29 si amén 29 no hay el 9 el 19 no habré notado mal no contestará para siempre ni para siempre 19 Jehová estableció en los cielos su trono amén eso y su reino domina sobre todo lea lo lea lo leo fuerte 19 Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todo amén que dice la palabra de Dios en Génesis 28 12 miremos por favor leo yo Génesis 28 12 dice la palabra de Dios amén damos una alabanza al Señor gloria a Dios y dice su palabra en el libro de Génesis capítulo 28 versículo 12 dice el Señor en su palabra y soñó y aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella amén entonces ellos cumplen la voluntad de Dios aleluya atestiguan la ira de Dios Apocalipsis 14 10 que dice amén lea lo fuerte él también deberá del fin de la ira de Dios que ha sido vaciado por puro en sal 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 de su vida será atormentado con fuego y atormentado gracias amén y serán atormentado dice la palabra de Dios verdad y serán atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del cordero ellos atestiguarán o atestiguan la ira de Dios eso es con relación a la obra amén a la obra a la obra y ministerio de los ángeles dentro de lo que es el cielo le adoran al creador atestiguan su poder se gozan por su creación amén y hacen su voluntad amén hacen su voluntad pero ahora cuál es el propósito de los ángeles su actividad en la tierra miremos por favor siga por favor su actividad en la tierra se subdivide en cuatro aspectos primero se subdivide con relación a los salvos cuál es la actividad de los ángeles para con los que son salvos dice el libro de salvos 34 7 nos habla que los ángeles de Jehová acampan alrededor de los que le temen y qué hace los defiende amén con relación a los salvos los ángeles los defiende son enviados para defender a su iglesia son enviados para defender amén al pueblo de Dios aleluya pues a sus ángeles pues a sus ángeles mandarán acerca de ti que te guarden en todos tus caminos salvos 91 11 los ángeles protegieron a los de la sedonía que vemos allá en Génesis capítulo 19 los ángeles protegieron a Eliseo de los sirios en segunda de reyes capítulo 6 versículo 15 de los ángeles son enviados para protegernos amén amén son enviados por Dios para ser para acampar alrededor de los que le temen y le defienden amén amén le damos una alabanza al Señor amén que otra relación tiene con relación a los salvos a la iglesia los protege y también los consuela amén el 1 de reyes 19 5 y echándose debajo del enebró se quedó dormido quien era este que profeta que corrió de Jezabel Elías y dice la palabra de Dios que allá se quedó dormido Elías y aquí luego un ángel le tocó y le dijo levántate come aleluya los ángeles también nos consuela en el momento de preocupación en el momento de dolor en el momento de tristeza aleluya pero ellos que obra están haciendo la obra y la voluntad que Dios les ha mandado no es su propio plan no es su propia obra es la obra de Dios a través de ellos amén es la obra del Señor amén a través de los ángeles es la obra del Señor a través de la obra maravillosa amén de consolarnos de ayudarnos de protegernos aleluya por eso cuál es importante seguir confiando en Dios gracias porque dice su palabra que Él no nos dejará huérfanos amén Él no nos dejará huérfanos no nos ha abandonado no nos ha dejado de cuál es importante seguir confiando en ese Dios amén que dice la palabra del Señor no te dejaré no te abandonaré amén Él nos sustenta con la diestra de su justicia aleluya debemos entender y comprender que aunque duro sea el momento como que todo se nos viene encima como que todo se ha acabado pero si en nuestro corazón hay temor a Dios si en nuestro corazón hay temor y búsqueda a Dios en ese momento encontraremos paz en el momento más difícil encontraremos seguridad y saldremos como gozosos y victoriosos por medio de la fe que aunque no lo veamos pero lo veremos en el nombre de Jesús aleluya si esa aplausa para el Señor dáselo con libertad gloria gloria a Dios gloria a Dios entonces esa es lo que la relación que Dios tiene con su pueblo eso es lo que Dios hace con su iglesia amén tiene una relación con la iglesia una relación preciosa porque es su iglesia que más cuál es esa relación con sermiente a los salvos los rescata hechos capítulo 5 versículo 19 dice que más un ángel del Señor abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos ¿a quiénes? a los apóstoles verdad que estaban apresionados pero ¿quién fue? fue un ángel del Señor amén no fue a cumplir su obra fue Dios que lo envió para porque deseamos en la primera parte ellos cumplen la voluntad de Dios amén ellos cumplen la voluntad y como creación saben quién es el merecedor de alabanza y de adoración de agradecimiento por eso no solo cumplen sino que también le adoran al Creador aleluya por eso aunque amén ellos cumplen la voluntad de Dios pero el merecedor de todo el agradecimiento y de toda alabanza tiene nombre y es Jesucristo damos una alabanza al Señor de aquí que se sentó un ángel del Señor y una luz desplandeció en la cárcel y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo levántate pronto y las cadenas se le cayeron en las manos Hechos 12 7 bueno a veces nosotros no sabemos pensamos que fue casualidad encontrarnos con aquella persona que nos ayudó que nos dio lo que necesitábamos pero que no sabemos que puede ser Dios mismo que haya enviado un ángel de parte de él aleluya gloria a Dios en cierta ocasión una esposa de pastor nos contaba yo les había narrado acerca de ese testimonio verdad que en el momento de mayor necesidad que estaban pasando en el ministerio ella orando al Señor porque que hermoso es cuando hay búsqueda de Dios hay temor de Dios Dios ahí responde aleluya y allá en la mayor búsqueda en el temor a Dios buscando del Señor Señor mostrando la necesidad de repente un hombre por ahí llega a la iglesia le golpea la puerta de la iglesia y dice oiga aquí donde vive el pastor fulano si dice aquí es mire que me mandan a dejarles esto dicen pero quien le manda no por ahí alguien me manda a dejarme esto ah pero espere ese momento déjame bajarle un poquito de agua para que tome y mientras la hermana va a sube y vuelve a bajar ya no estaba el hombre y ella mirando hacia afuera buscando a ver si lo encontrabas para donde se había ido no hallaba ni para la izquierda ni para la derecha no hallaba nadie igual como el que estaba hablando y en una de esas dice que a la vecina del frente la ve que se estaba riendo y que la miraba ella y se reía y ella dice y esta mujer de quien se ríe ella se la acerca y le dice disculpe Señor usted no vio aquí al hombre que me vino a dejar esta canasta esto de aquí me dice no diga Señor yo creo que y no era ni cristiana la mujer y le dice yo creo que el evangelio los está volviendo locos ustedes como así dice es que yo la veo a usted parada y hablando sola esto está hace rato ahí parado y ahí hablando usted sola una mujer que no era ni creyente oh hermanos que yo creo que Dios manda ángeles Dios manda ángeles amén aleluya que les alabanza el Señor gloria a Dios gloria a Dios por eso no nos preocupemos en el momento de mayor tormenta temamos a Dios confiemos en Dios busquemos a Dios porque Él es el que da paz en medio de la tormenta gloria a Dios damos una alabanza al Señor gloria a Dios aleluya ellos ministran al creyente en el momento de la muerte aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles ¿a dónde? al seno de Abraham dice Lucas capítulo 16 versículo 22 ¿qué otra? ¿qué otro punto de vista tienen los ángeles en su actividad terrenal? su actividad en la tierra ahora con relación a los no salvos amén con relación a los no salvos ¿qué nos dice la palabra de Dios? amén la palabra de Dios también nos habla damos una alabanza al Señor gloria a Dios hermana pero se nos pasó una diapositiva ¿se puede regresar atrás? siga esa 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 no no regresa atrás por favor no atrás hacia atrás amén damos una alabanza al Señor aún más atrás esa esa la parte amén con relación a los salvos veíamos que ellos informan instruyen e interpretan tanto la voluntad como la palabra de Dios las siguientes personas recibieron amén ese tipo de ministerio de los ángeles lo vemos por ejemplo a Daniel a Zacarías lo vemos a María cuando recibe el mensaje verdad el mensaje de nacimiento de Jesucristo María José también reciben ese mensaje amén vemos esa esa proyección de ese ministerio enviado enviado de parte de Dios como mensajeros amén ese mensaje que Dios envía conforme a la necesidad conforme al propósito que él va a cumplir decíamos verdad miramos también a las tres mujeres o las mujeres de la tumba Lucas capítulo 24 versículo 4 y 7 nos habla de esas mujeres de la tumba verdad y nos dice la palabra de Dios que el mensaje o lo que les preguntó fue a quien buscáis ellas que dijeron amén a Jesús amén pero por qué los buscáis entre los muertos si él está vivo les dejó un mensaje revelador un mensaje glorioso las primeras los primeros que recibieron ese mensaje de la resurrección de Jesucristo fueron mujeres y las primeras que llevaron ese mensaje fueron estas mujeres que fueron a buscar la tumba de Jesús amén fueron estas mujeres que luego fueron a los discípulos de Jesucristo a indicarles o a decirles a anunciarles que Jesucristo había resucitado aleluya vengamos una alabanza del Señor gloria a Dios gloria a Dios en los apóstoles en Hechos capítulo 1 nos habla versículo 10 y 11 Felipe Hechos capítulo 8 versículo 26 Cornelio también recibe en Hechos capítulo 10 versículo 3 al 6 amén la visitación de un ángel amén Juan en Apocalipsis capítulo 17 versículo 21 amén entonces la palabra de Dios nos habla acerca de esta relación que tienen los ángeles que son enviados como mensajeros de parte de Dios para cumplir un propósito amén sigan ahora si me lo manda por favor con relación a los no salvos amén que relación tienen los ángeles para los que no son salvos la palabra de Dios nos habla que ellos juzgarán a los de Sodomitas miren por favor alguien lea Génesis capítulo 19 versículo 13 alguien puede leer fuerte Génesis 19 13 porque vamos a destruir este lugar por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Dios por tanto Jehová nos ha enviado para destruirlo entonces salió Lot y habló ya está solo el 16 solo un versículo muy bien entonces vemos que Dios envió ángeles para la destrucción de Sodoma amén y también según de Reyes capítulo 19 versículo 35 dice y aconteció que aquella misma noche salió el ángel de Jehová y mató que cosa en el campamento de los asirios a 185 mil y cuando se levantaron por la mañana es aquí que todos eran cuerpos de muerte amén Dios envió ángeles contra los asirios Dios envió ángeles a juzgar a Herodes Hechos capítulo 12 versículo 23 quien lo encuentra amén y al momento un antes del Señor le dio por cuanto no dio la gloria a Dios y el Dios conmigo amén gloria a Dios damos una alabanza al Señor gloria a Dios damos una alabanza más fuerte decimos gloria a Dios juzgarán a la tierra durante la tribulación retienen los cuatro vientos del cielo dice Apocalipsis 1 7 después de esto había cuatro ángeles en pie sobre los cuatro ángulos de la tierra que detenían los cuatro vientos de la tierra para que no soplace viento alguno sobre la tierra ni sobre el mar ni sobre ningún árbol amén pronuncia los juicios de las siete trompetas dice Apocalipsis capítulo 8 versículo 2 arrojarán a Satanás y a sus ángeles del cielo arrojaron arrojan perdón a Satanás y a sus ángeles del cielo Apocalipsis capítulo 12 quiero leer por favor 12 versículos 7 y 8 gloria a Dios pero no prevalecerán ni se adiós ya lugar para ellos amén anuncian el infierno eterno con ellos amén y anuncian el infierno eterno que les espera todos los incrédulos Apocalipsis capítulo 14 que dice la palabra de Dios versículo 10 dice así él también beberá del vino de la ira lo que leían ante el hermano de Dios que había sido vaciado puro en el cáliz de su ira y será atormentado con fuego y azufre delante de sus santos ángeles y del cordero predicen la caída de Babilonia anuncian la caída de Babilonia derraman los juicios de las siete copas anuncian el armagerón acompañan a Cristo en su seco segunda venida segunda tesalonicencia capítulo 1 versículo 7 y 8 amén alguien que lo encuentre por favor segunda tesalonicencia capítulo 1 versículo 7 7 y 8 alguien de los que no ha leído amén gloria a Dios segunda tesalonicencia capítulo 1 versículo 7 7 y 8 uno de los que no ha leído vamos a escuchar gracias 1 7 y 8 aleluya y a vosotros que sois atribulados reposad con nosotros cuando sea revelado el Señor Jesús del cielo con sus ángeles poderosos en llama de fuego tomando venganza a los que no conocen a Dios ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo amén gloria a Dios ellos juntarán a los no salvos para el infierno eterno dice su palabra Mateo 13 39 dice así la palabra de Dios amén el enemigo que los que la sembró es el diablo y la ciega es el fin del siglo y los cegadores son los ángeles de manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego así será en el fin de este siglo enviará el hijo del hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad y los echarán en el horno de fuego así será el lloro y crujir de dientes amén entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su padre el que tiene oídos para oír oiga amén ellos atarán a Satanás en el abismo Apocalipsis 21 nos habla acerca de eso ahora con relación a Israel que actividad tienen los ángeles los ángeles lucharán por Israel dice jueces 520 alguien busque por favor Deuteronomio 33 2 otros Galatas 3 19 y vamos a buscar que yo le voy a buscar jueces amén que dice la palabra de Dios amén en el libro de jueces gloria a Dios aleluya dice la palabra del Señor en el capítulo 5 versículo 20 debes así desde el cielo pelearán las estrellas acuerda que le decíamos que uno de los títulos que se le da a los ángeles cual era las estrellas desde el cielo pelearán las estrellas desde sus órbitas pelearán contra Císara amén miremos que dice la palabra de Dios en el libro de Deuteronomio 33 2 le dieron la ley a Israel gloria a Dios amén gloria a Dios amén bien la palabra de Dios nos habla 33 ahí en 33 2 amén nos dice su palabra leía hermanos Jehová vino de Sinaí y de Seir les esclareció respondiendo desde el monte de Pará y vino entre 10 millares de santos con la ley de fuego en su mano derecha amén con relación a Israel sellan a los 144 mil israelitas eso nos dice en el libro de Apocalipsis capítulo 7 versículo 1 y 3 ahora con relación amén con el Salvador que pasa que ocurre siga por favor hermano la palabra de Dios nos dice en el libro de Hechos 1 6 que le adoran amén fueron creados por él y para él nos dice Colosense 1 17 todo fue creado por él y para él amén predijeron su nacimiento en Mateo capítulo 1 versículo 20 amén acerca del mensaje que le llevan a María ellos predicen el nacimiento del Salvador anunciaron su nacimiento en Lucas capítulo 2 versículo 9 amén que dice Lucas capítulo 2 versículo 9 dice la palabra de Dios amén Lucas capítulo 2 y dice el Señor en su palabra en el capítulo 2 versículo 9 al 11 que se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó y el resplandó y tuvieron gran temor sigan hasta el 11 pero el ángel le dijo no temáis porque aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo amén gloria a Dios sí que os ha nacido hoy en la ciudad de David un salvador que es Cristo el Señor gloria a Dios esto es un servidaje de señal hallaréis al niño envuelto en pañales acostado en un pesebre y de repentinamente apareció con él un ángel una multitud de las cuestas celestiales que alabaron a Dios y decían amén y es que decía a todos gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz buena voluntad para con los hombres tenemos que los ángeles cumplen ese papel amén aleluya de anunciar también acerca de qué del nacimiento del Mesías lo ayudan lo protegen hablando en su divinidad no es que necesite protección amén pero en su humanidad la palabra nos habla de que los ángeles dicen en el libro de salmos capítulo 91 versículo 11 que dice a mí quien se recuerda salmos 91 11 ese es el que evita el abrigo el versículo 1 a él que dice el 11 búsquelo léalo a sus ángeles mandarán acerca de ti para que te guarden en todos sus caminos sobre las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra amén nosotros sabemos hermanos conocemos que dentro de ese ministerio dentro de ese propósito amén Dios tiene un propósito salvador un propósito glorioso con la iglesia un propósito glorioso con su pueblo pero también hay un propósito hay un ministerio amén terrible de juicio amén para el que no pertenece o para el cual no ha sido invocado el nombre de Jesucristo en su vida para el que no quiso creer a esa palabra por eso mi hermano hoy en día deja que el Señor a través de su palabra nos edifique dejemos que el Señor a través de su mensaje nos edifique nos moldee nos cambie nos transforme si hay algo que nosotros debemos de entender es que dentro del propósito de Dios dentro del plan de Dios Él nunca nos ha dejado solos amén nunca nos ha dejado solos siempre ha mandado sus ángeles siempre ha mandado su protección siempre ha mandado su ayuda siempre ha mandado su plan siempre ha mandado su mensaje de salvación su mensaje de reconciliación su mensaje de ánimo aleluya y como no adorar a aquel que se merece toda la alabanza aquel que se merece la adoración aleluya si aún los ángeles reconocieron que Él era merecedor de alabanza como nosotros no adorarle a ese Dios aleluya como nosotros no adorarle hermanos adorarle a Dios no quiere decir solamente venir aquí a la iglesia a cantar amén adorarle a mi voz adorarle a mi voz aplaudir o alzar toda mi voz y cantarle a Dios se le adora a Dios hermanos con nuestro temor se le adora a Dios con nuestra vivencia con nuestro testimonio con nuestra santidad se le adora a Dios poniendo en práctica su palabra así se le adora a Dios y Él es merecedor de que la doremos Él es merecedor de que le exaltemos Él es merecedor de toda gloria si hoy pensáramos todo lo que Dios ha hecho por nosotros todo lo que Dios ha hecho por mí amén yo creo que es muy poco lo que hoy hoy yo le pueda entregar a Dios yo creo que es muy poco quizás las fuerzas el tiempo mi vida aún así mirándola es muy poco por lo que Dios ha hecho por mí pero sin embargo aunque humanamente parezca poco a Dios amén le agrada un corazón constricto y humillado a Dios le agrada un corazón amén que esté dichoso de poder amén exaltarle adorarle y gozarse por lo que Dios hace si los ángeles se gozan por su obra ¿cómo la iglesia no se va a gozar por la obra de Dios? aleluya si la palabra de Dios dice que por un pecador que se arrepiente hay fiesta en los cielos dándonos a entender que los ángeles se gozan ¿verdad? cuanto más en la iglesia cuanto más entre nosotros hay gozo cuando realmente hay un pecador que se arrepiente hay un alma que se convierte hay una vida que avanza hay un cristiano que crece que no se detiene sino que sigue en el caminar hacia la salvación hacia la meta que soy Cristo Jesús por eso por eso no te detengas no mañana no podemos decir señor pero es que nunca tuve ayuda no él manda ángeles amén él manda ángeles pero a mí nadie me dijo él manda ángeles que nos hablen él manda ángeles que nos animen él manda ángeles que nos den fuerza que nos guarden en el momento del dolor en el momento de tristeza nos den consuelo aleluya por eso que bien dice la palabra no estamos solos hay millares de ángeles alrededor de la iglesia hay millares de ángeles alrededor de cada uno de nosotros cuando estudiamos acerca de la numerología o el número en sí preciso de los ángeles miramos que no existe bíblicamente un número preciso de cuantos ángeles han sido creados ni aumentan ni disminuyen pero la palabra nos habla de millares de millares de millones de millones de miles de miles nos habla de multitud de un campamento aleluya oh iglesia hermano por eso podemos decir con toda libertad no estamos solos Dios está con nosotros y él manda ángeles alrededor yo no sé quién hoy esta mañana quiere darle gracias a Dios en esta noche perdón quien quiere decirle señor gracias porque tú cuidas de mí gracias porque tú me guardas porque tú me ayudas aún cuando mis pies se quieren aleluya se quieren inclinar al mal aún cuando mis pies se quieren inclinar hacia lo malo aún ahí tú mandas ángeles para que nos guíen para que nos enseñen para que nos muestren tu camino pónganse de pie a la iglesia aquí hay un altar yo no sé quién hoy quiera traerle su vida hasta el altar decirle señor porque tú nos fortalece porque tú nos das vida señor tu palabra nos da vida tu palabra nos fortalece tu palabra señor gracias te damos en el nombre de Jesús adoremosle señor comencemos a orarle a orarle señor Jesús gracias te damos en este momento por tu palabra